. Maule, guácales. Pa que tú lo bailes con soco. Pa que tú lo bailes con soco . Dance, paernen, Ready? Chale, 28. A Suzuki le doy un corte tribu y libre. Frenó pa'l Capotillo con la Piri. Chucky Mala con un flow de Hello Kitty. Magia la compra-venta, no weiri. Los volteres que están apiando la miri. No me falte, no te busques, se piri. Una para como bulo, yo sé de mi callejón. Ellos y Chucky que en la peli lo quitan en el guión. Yo vengo de un bloquququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququ Hello kitty, freno pa'l Capotillo con la Piri. Para que tú lo bailes con Sobo. Dale, para que tú lo bailes con Sobo. Sobo. ¡ Congresar! Una seta de porros. Dale, Molly. Las tipas tienen sus chapas, Nos fuimos para la fore in el bas, tengo dos p, Pa' las tres de la mañana, la nota fuera del mapa, Lo yupi si te agarra, pa' sentir Tengo el lleno de la cartera, salimos de Chuquiteo, de la 16 perrera. Nosotros si lo aplicamos, andamos con los peines afuera. Frenamos pa' tu bloquista, hermano, una mala acera. Vale money, vale money, vale money, vale money, vale money, mandamos con los peines afuera. Vale money, vale money, vale money, vale money, vale money, mandamos con los peines afuera. Pa' que tú lo bailes con sojo. Pa' que tú lo bailes con sojo. Pa' que tú lo bailes con sojo. Ponte lo, dale, ponte lo. Pa' que tú lo bailes con sojo. Callejón Oculto, 1771, solo la tendencia en el aire. Guacala, guacale, el Jeho Freco en la Oeste. Punti, proyecto en mano de Papadio, WZ Récord, una sola rey. Guacala. Yo soy The Young South, hace toda música de capo. El rey duró pa' la ganga, bloque 16. Ya estamos aquí, Quinoa Yaya, burpao, compañita, Jeho Freco, David, Strong Black Black Killer Game, Andy Gil, burpao.